Lava el mueble con agua y jabón neutro. Después de que esté completamente seco, revisa la superficie. Hay veces en que el sol o la lluvia pueden causar fisuras. En caso de ser así, lija suavemente la madera con una lija fina. Humedece una franela con aceite de teca o thick oil y aplica sobre la superficie. Utiliza una franela seca para retirar cualquier exceso. Si prefieres darle un acabado más fino, utiliza una esponja abrasiva. Si quieres darle un toque envejecido a tu mueble, solamente debes lavar tu mueble con agua y jabón neutro. ¿Te quedó alguna pregunta? Contáctanos en nuestras redes sociales o directo en tienda. Hábitat Garden, en muebles de exterior, los expertos. Adiós. 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 Gracias.